Espantapájaros Mi familia se dedica a la agricultura desde hace más de 40 años. Somos de Jalisco, el estado que más siembra en todo México. Es por eso que para nosotros es muy importante la tierra y los productos que extraemos de ella. Desde que estudiaba en la preparatoria, yo ayudó a mi papá con la siembra y la cosecha. Esto me ayudó a decidir que tenía que estudiar la carrera de ingeniero agrónomo, para así, con el tiempo mejorar las técnicas agrícolas que usábamos desde tiempos de mi abuelo. Cuando terminé la carrera, yo me sentía como cualquier recién egresado, preparado para llevar el negocio familiar con rumbo ascendente y hacerlo crecer como nunca. Hablé con mi abuelo y mi padre para proponerles comprar maquinaria nueva y trabajar con nuevos proveedores de productos fertilizantes que prometían mejorar la calidad del producto y su crecimiento. Yo había tomado la iniciativa. Incluso, había llevado muestras conmigo para mostrárselas a mi abuelo, quien desconfiaba de todo ese tipo de productos, y explicarle que saldríamos beneficiados al vender más que con los métodos tradicionales que usábamos. Su respuesta fue un tajante no. La negativa de ambos me decepcionó un poco. Me sentí molesto, al grado de que dejé de ir a trabajar varios días. Me sentía desmotivado. Sentía que no me valoraban. Pasados unos días, mi abuelo me citó en una de las plantaciones de maíz que teníamos cerca de la ciudad Guzmán. Pertenecían a una familia que, años atrás, habían dado trabajo a mi abuelo y que incluso lo habían dejado como encargado de esas tierras. Llegué a la plantación y mi abuelo ya estaba ahí trabajando como de costumbre. Me vio llegar y, con la calma que lo caracteriza, me invitó a caminar por el terreno. Yo sabía que me esperaba un largo sermón, una letanía sobre adquirir experiencia y todo eso que a los mayores les gusta decir para no hacernos sentir como unos inútiles. Pero no fue así. Mi abuelo me comenzó a contar, de nuevo, la historia de cómo llegó a trabajar con aquella familia que era dueña de esas tierras y de cómo él aprendió todo lo que sabe de esa gente. De pronto, llegamos a una loma donde, según mi abuelo, existía la casita de madera donde vivía él con mi abuela y sus tres hijos. Hicimos una pausa y me dijo, Desde aquí, podía ver por las noches todos los espantapájaros. Esa frase me dio mucha risa. Hoy en día, usar muñecos de paja crucificados en medio de una plantación ya no ayudaba de nada. Las aves aprendieron a observar y dejaron de tenerles miedo. Pero quiero pensar que, en aquel tiempo, eran muy populares y eficaces. Por lo que le pregunté a mi abuelo, Mi papá y mi tío hacían espantapájaros mientras reía un poco. ¿O los hacías tú? Mi abuelo muy tranquilo solo respondió, Yo nunca supe si los hace Dios o los hace el diablo. Inmediatamente mi cara cambió. Sabía que no estaba jugando. Mi abuelo no juega cuando se trata de nombrar a Dios o al diablo. ¿Por qué dices eso, abuelo? le pregunté. ¿Por qué? Pues, porque así es. Hay cosas en este mundo que uno no sabe si son creadas por Dios o vomitadas por el diablo. Y esos espantapájaros de los que te hablo son así. Nunca supe si eran buenos o malos. Solo sé que estaban ahí y que algo cuidaban. Cuando yo llegué a vivir aquí, No tenía nada más que a tu abuela, a tu papá y a tus tíos. Yo era demasiado joven y tu abuela también. Nadie quería darme trabajo por mi edad. Solo recibía trabajos sencillos que me pagaban muy poco. Con eso no iba a poder mantener a mi familia. Fue cuando, gracias a un conocido de tu abuela, Llegué a pedir trabajo con la familia que nos renta el terreno. En aquel tiempo, ellos tenían mucho dinero. Les iba muy bien. Tenían ganado. Sembraban de todo. Vendían leche, queso, queso, etc. En aquellos años, acababan de adquirir esa propiedad. Y el último caporal les había renunciado porque tenía la intención de irse a Estados Unidos a trabajar. Yo llegué a pedir trabajo. Y al principio, no me quisieron dar el trabajo. Por alguna razón querían a alguien mayor. Alguien que no fuera a dejarles tirado el trabajo una vez más. Días después me buscaron y me aceptaron. Así fue que llegamos a vivir aquí. Mi trabajo era sencillo. Tenía que cuidar el rancho, los animales y la plantación de maíz que acababan de sembrar. También, dar mantenimiento a la casa, limpiar el terreno, ordeñar a las vacas, etc. Al principio, todo iba bien. Esos trabajos yo los sabía hacer desde pequeño. Además, con los chamacos ayudándome en cosas básicas, era más fácil. No teníamos luz eléctrica. Solo nos alumbrábamos con candiles y obviamente, no teníamos refrigerador, por lo que no podíamos guardar comida. Vivíamos y comíamos al día, con lo que la tierra nos proveía. Tu abuela molía maíz hasta tarde, para poder hacernos tortillas temprano en la mañana. Limpiaba frijol. Siempre estaba al pendiente de todo. Una noche, entró muy asustada a la casa mientras yo descansaba, y le pregunté qué pasaba. Solo me dijo que había visto una luz que rebotaba en la tierra como si fuera una pelota encendida, y que de la nada desapareció. Yo nunca había visto nada, pero tu abuela no acostumbraba a mentir, así que no tenía razón para dudar de ella. Desde ese día, todas las tardes y algunas noches, salía yo a recorrer los alrededores de la casa en busca de algo extraño, y generalmente no encontraba nada. Pero en cierta ocasión, escuchaba ruido de animales. En ese tiempo teníamos algunas vacas a nuestro cuidado, y mi primer pensamiento era que alguien se las quería robar, o que algún depredador las estaba atacando. Salí de inmediato con machete en mano, y con tu tío el mayor atrás de mí, con una linterna en las manos. Las vacas estaban en paz, no sucedía nada. Las conté y no faltaba ninguna. Pensé que tal vez el depredador había huido antes de que yo llegara, así que nos regresamos a la casa. Justo antes de llegar, vimos una figura salir de la casa caminando y perderse entre los matorrales. Corrí deprisa a ver a los niños y a tu abuela, y todos estaban bien. Les pregunté que quién era el hombre que salió de aquí, y todos me miraban con extrañeza. Ellos me dijeron que nadie había entrado a la casa, pero como tu tío también lo vio, él me apoyó. Tu abuela preparó un poco de café y envió a los niños a dormir. Cuando nos quedamos solos, ella me comentó que había visto caminar a ese hombre entre los maizales por las noches. Que algunas noches usaba un sombrero, y algunas otras no. Pero que nunca lo veía hacer nada raro, solo caminar y desaparecer en la oscuridad. Yo usualmente no creía en ese tipo de historias. Por lo que solo le dije que rezara, y que pidiera que nada malo nos pasara. Pasaron algunos días, y comencé a notar algunas cosas extrañas. Algunas mazorcas se podrían, y presentaban un color muy parecido al del coyote. No presentaba hongos, o alguna plaga que los afectara. Los dueños de los maizales me daban algunas recetas caseras y remedios para proteger el maíz y las mazorcas de las plagas, o enfermedades que pudieran contraer. Pero, con esas mazorcas en especial, nada servía. Tomé la decisión de cortar de tajo esa sección y quemarla, para evitar que alguna espora afectara a las demás. Al otro día, en la sección que corté con machete, había matas pequeñas de agaves sembradas, pero no había sido yo. Me imaginé que pudo haber sido el hombre que paseaba por las noches en el terreno. Esa noche decidí quedarme despierto para ver si podía verlo. Y lo que vi, fue la bola de luz la que me había hablado tu abuela. Rebotaba por todo el maizal, y llegó a un punto donde se detuvo. Pareció enterrarse en la tierra. De inmediato regresé a la casa por una pala y me puse a cavar. Ya había cavado un metro de tierra, cuando la pala golpeó a algo que sonó a barro, y seguí cavando hasta que lo desenterré. Era una vasija de barro del tamaño de una maceta grande. Pesaba demasiado, como si tuviera tierra dentro, y en la parte de arriba, estaba cubierta por una especie de tela. Me alumbré con una linterna para retirar poco a poco la tela. Cuando logré sacar el manto que cubría el interior, pude ver que la vasija estaba llena de artículos de plata, oro y joyas que parecían preciosas. Incluso algunas monedas con grabados de un águila. Llevé todo a la casa, y le dije a tu abuela lo que había pasado. Yo estaba muy feliz. Si vendía todo eso, podría comenzar un negocio. Comprar una casa propia, y por fin, darle a los hijos lo que necesitaban. Pero tu abuela, siempre más inteligente que yo, me advirtió que nada es gratis ni fácil en esta vida. Que no debería hacer nada con todo eso, hasta que supiera bien qué es. La familia de tu abuela es originaria de Oaxaca. En el sur, tienen creencias muy extrañas, y una de ellas es que en tiempos de la revolución, cuando los hacendados comenzaban a perder su poder y comenzaron los saqueos por parte de los obreros, enterraban sus bienes para que no fueran robados, y que algunos, incluso los protegían con alguna especie de brujería para que nadie encontrara sus pertenencias de valor. En el sur, encontrar oro y joyas enterradas en la tierra, es más una maldición que una bendición. Te repito que no soy creyente de esas cosas. Soy un hombre de Dios, y eso para mí, parecía más una señal de Dios que una maldición. Pero una vez más, le hice caso a mi mujer, así que regresé a enterrar la vasija en su lugar. No me quedé con nada. Le devolví a la tierra todo lo que me acababa de ofrecer. Dos días después, le dije al patrón lo que había encontrado. Le mostré el lugar donde había encontrado la vasija. Con mucho cuidado la sacaron de la tierra y la revisaron. Él y su hijo se veían muy asombrados. No podían creer que en un terreno que ellos habían comprado a un muy bajo precio, y alejado de todo, hubieran encontrado tremendo tesoro. En agradecimiento, el patrón me ofreció dinero, pero no lo acepté. Le dije que lo único que le pedía, era que me ayudara con un mejor sueldo, para así poder enviar a tu tío a la secundaria. Y después, poder enviar a los otros dos. Y así lo hizo. A los dos años de haber llegado a este lugar, el rancho había crecido mucho, y también los ranchos vecinos. Y eso atraía a muchos ladrones de ganado. La familia para la que trabajaba. Había comprado unos terrenos vecinos para agrandarse, y así poder sembrar más cosas. También habían comprado más ganado, e incluso maquinaria para hacer más fácil el trabajo. Nos consiguió una planta de energía eléctrica que funcionaba con gasolina, con el dinero que hizo vendiendo todos los tesoros. Por algún tiempo, les fue demasiado bien, y a mí me trataban bien en agradecimiento por no haberles ocultado aquello. Yo me reprochaba el haber escuchado a tu abuela. Sentía que había cometido un error. Que esa fortuna debía haber sido nuestra, y que yo la regalé. Dicen que la suerte ni se vende ni se regala. Y yo lo había hecho. Todo ese tiempo trabajando para nada. Y cuando pude haber hecho algo, lo regalé a alguien que no lo necesitaba. Una noche, fui con tu papá y tu abuela al pueblo a comprarle zapatos. Ese día regresamos tarde, y caminamos un buen tramo casi a oscuras. Al llegar al rancho, vimos que dos hombres caminaban por el terreno muy sospechosamente, como si no quisieran que los viéramos. Pensé en enfrentarlos y ahuyentarlos, pero vi que uno tenía una pistola en la mano, y tampoco quería arriesgar la vida de tu papá y de tu abuela. Por lo que mejor nos ocultamos para ver qué hacían. Yo tenía miedo de que fueran a hacerle algo a tus tíos, que estaban solos en la casa. De pronto, un tercer hombre salió de entre el maíz, y les hizo señas a los otros dos para que se dirigieran a la casa. De inmediato, salí y les grité. Uno de ellos me apuntó con la pistola, y me ordenó que me tirara al suelo. Que si no ponía resistencia, nada me iba a pasar. Yo solo les pedía que dejaran salir a mis hijos, y que se llevaran todo lo que quisieran. Que de todos modos, no era mucho. Uno de ellos se acercó caminando, diciéndome que era un cobarde, que me iba a matar, y que después mataría a mis hijos. Pero que me perdonaría, solo si les decía dónde había encontrado la vasija llena de plata y de oro. Porque según ellos, donde había una, habían más. De alguna manera el secreto se había sabido, y ahora los que habían escuchado la historia, querían buscar el tesoro. Los llevé al lugar, con la condición de que dejaran salir de la casa a tus tíos, y yo verificara que salían de la propiedad. Ya en el lugar, les mostré dónde había encontrado la vasija, y me ordenaron cavar más profundo. Yo con gusto lo hacía, para darle tiempo a mi familia de huir. Ya había acabado bastante, y había hecho varios hoyos por casi todo el terreno. Ya no sentía los brazos, y del cansancio me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve tirado, pero cuando desperté, pude ver a uno de los ladrones tirado a mi lado. Y vi como uno de los hombres misteriosos, que rondaban el terreno por las noches, arrastraba a otro hacia los matorrales. Eso me dio mucho miedo, porque con la oscuridad, no se podía ver mucho, pero lograba ver lo suficiente para darme cuenta, de que esos hombres, no pertenecían a este mundo. Cerré los ojos, y comencé a rezar lo que podía, hasta que se llevaron al último hombre arrastrando. Pensé que seguía yo, y no quería imaginarme a dónde me llevaría. Me cubrí la cabeza, y me quedé boca abajo, esperando un momento que nunca llegó. Desde esa noche comprendí que esas entidades, no querían hacernos daño a nosotros. De alguna manera convivían con nosotros. Mis hijos se acostumbraron tanto a ellos, que los llamaron los espantapájaros. No sabíamos su propósito, solo que caminaban entre los maizales, y alrededor de la casa como vigilando algo. Al poco tiempo, la familia para la que trabajaba, comenzó a caer en desgracia. Primero, la mujer de mi patrón, contrajo una enfermedad, que no le pudieron curar y murió. Ni con todo el dinero del mundo, la pudieron salvar. Después, uno de sus hijos mató en una pelea, al esposo de su amante. Así que estuvo preso muchos años. El abogado que les llevaba el caso, solo le sacaba dinero con mentiras. Y al final, nunca pudo reducir la sentencia. Comenzaron a vender los animales y algunas tierras, que habían comprado poco tiempo atrás. Solo les quedaba una tienda en el centro del pueblo, y dos terrenos más, entre ellos este. Al morir el patrón, los hijos se hicieron cargo de todo, y ya no pudieron levantar el negocio. Yo sabía que no tardaban en vender esta propiedad, y pedirme que me fuera, por lo que yo me anticipé y renuncié. Arturo, el hijo mayor, aceptó mi renuncia, y fue a verme un día antes de que yo me fuera de aquí. Se sentó con nosotros a comer, y con mucha tristeza, comenzó a contarnos que, ese tesoro que había encontrado, y que él y su padre habían vendido para comprar más cosas, y hacer crecer el negocio, había sido la causa de todas sus desgracias. Todo lo que habían adquirido con ese dinero, lo habían perdido. Las enfermedades de sus padres, eran enfermedades que, para la época, ya eran curables, pero que, en el caso de ellos, nada funcionó y murieron. que por las noches, veían a un hombre de traje y sombrero, que caminaba por la sala de su casa, y se sentaba en una mecedora a fumar. Su padre, en una ocasión, tomó el valor para enfrentarlo, y lo que le dijo aquel hombre, fue que ahora tenía que cargar con él, porque no era justo, gastar su dinero, y no cargar con el muerto. Cuenta mi abuelo que ese día, don Arturo, le dijo que desde la muerte de su padre, aquel hombre se aparecía en su casa, como una sombra, que caminaba de lado a lado por las noches. Sus hijos tenían miedo, pero que su mujer no podía verlo. Él ya no sabía qué hacer, incluso, había acudido a un médium, para que le dijera que era lo que quería, y que la respuesta, fue que quería que le regresaran, todo lo que era suyo, y que de no hacerlo, tendría que cargar con él. Mi abuelo, le comentó a Arturo, que en el terreno, veían a hombres de las mismas características, caminar por las noches. No hacen nada, solo caminan como almas en pena. Arturo, solo le dijo, que no pensaba vender ese terreno, que lo pensaba conservar y rentarlo. Él había decidido no continuar con la actividad agrícola. Desde que mi abuelo dejó de trabajar para esa familia, las cosas cambiaron bastante. Sus hijos mayores salieron adelante poco a poco. La idea de respetar la tierra, y de regresarle a la tierra lo que nos provee, se volvió su mantra. Con el tiempo, compró un terreno y comenzó a sembrar. Con la ayuda de mi papá, fueron creciendo hasta llegar a donde están ahora. Después de haber vivido algunos años en ese terreno, ahora regresó, para poder rentarlo y revivirlo de nuevo. Nunca hemos perdido cosechas ahí. Todo lo que se siembra se logra, y sin necesidad de cuidar que alguien nos robe, o que las plagas destruyan el maíz. Después de escuchar su historia, me llevó al lugar, justo donde años atrás había encontrado la vasija. Había una pequeña capilla en honor a la Virgen, y custodiando la capilla, había dos muñecos de espantapájaros no muy grandes. Entendí que había muchas cosas que desconocía sobre el negocio al que nos dedicamos, y que existen cosas que están fuera de nuestro alcance. Ahí comprendí que encargarme del negocio familiar no iba a ser de la noche a la mañana, que tenía que esperar mi turno. Hasta apenas hace un año, mientras cargábamos los camiones con maíz en el terreno de Ciudad Guzmán, logré ver a los espantapájaros caminando entre las plantas y perdiéndose en la oscuridad. Yo espero que sea una señal de que mi momento se acerca, y tengo claro que lo haré con el respeto que la profesión exige. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!